Se siente, hoy vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo. En la clase pasada vimos el Espíritu Santo o los oficios del Espíritu Santo en el pacto eterno o en el pacto de gracia. Y decíamos que todos los oficios del Espíritu Santo en este pacto pueden ser resumidos en el tema de la santificación. El Espíritu Santo tiene la misión de darnos la fe, de regenerarnos, tiene la misión de hacer hermoso a Cristo a nuestras vidas y luego prepararnos para nuestra morada eterna con nuestro Padre. De hoy vamos a estar viendo otro tema. Vimos al Espíritu Santo en la eternidad. El Espíritu Santo antes de que existiera cualquier cosa. El Espíritu Santo en el pacto de redención que se efectuó entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Desde hoy vamos a estar viendo al Espíritu Santo en la historia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo y qué es lo que Él sigue haciendo hoy? Así que vamos a ver el oficio o lo que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento. Y esto va a ser de gran edificación para nuestras vidas. Hoy día prevalece en medio de la cristiandad el concepto de que el Espíritu Santo no obró en el Antiguo Testamento. Hoy día hay mucha ignorancia respecto a lo que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento. Hoy día muchas ideas absurdas entretienen al pueblo cristiano respecto a lo que la tercera persona de la Trinidad hizo en medio de los santos del Antiguo Testamento. Y esto no nos debe extrañar porque es el resultado de la confusión especialmente que ha introducido el dispensacionalismo. El dispensacionalismo extremo, el medio del cristianismo, bueno dispensacionalismo es aquella interpretación de la Biblia que fracciona en siete o más partes la historia de la redención que dice que lo que Dios hizo o dijo o mandó en una dispensación era válido únicamente para esa dispensación y se fracciona la historia de la redención. Pero el dispensacionalismo ha influenciado mucho en el cristianismo de nuestro tiempo para que nosotros pensemos que los santos del Antiguo Testamento se salvaron de una forma distinta a como los santos se salvan en el Nuevo Testamento. Así que muchos cristianos hoy se esfuerzan en encontrar una cantidad de diferencias entre como Dios obraba y salvaba en el Antiguo Testamento y como Dios salva y obra hoy. Pero hoy quiero mostrarles que los santos del Antiguo Testamento tienen mucho más cosas en común con los santos del Nuevo Testamento de lo que muchas personas que se llaman cristianos creen hoy. Muchos creen que el Espíritu Santo obró y actuó de una forma distinta en el Antiguo Testamento si fue que hizo algo a como Él obra en el Nuevo Testamento. Y uno de los versículos que algunos cristianos usan para afirmar esto es lo que dice Jesús en Juan capítulo 7 versículo 39. Vamos a ir allá. Juan capítulo 7 versículo 39. Dice Jesús, bueno dice Juan. Juan 7 versículo 39. Dice Juan que Jesús dijo lo que precede del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que muchos toman este texto y hacen unas interpretaciones bastante extrañas llegando a la conclusión de que lo que Jesús quiere decir aquí es que hasta que Jesús fue levantado hasta el cielo desde el principio y hasta ese día el Espíritu Santo no había estado en esta tierra nunca antes. Pero eso no es lo que Cristo quiere decir. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos muestra al Espíritu Santo orando desde la creación y durante toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo quiso decir? O lo que Juan dijo aquí inspirado por el Espíritu Santo cuando dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿En qué sentido aún no había venido el Espíritu Santo y vendría únicamente luego de que Cristo ascendiera a los cielos? Y recuerden que aquí la venida del Espíritu Santo está refiriéndose específicamente al Pentecostés. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir? Es algo muy sencillo. Lo que Cristo quiso decir aquí es que el Espíritu Santo no había venido en toda su completa autoridad administrativa. Recuerden que el Espíritu Santo en el pacto eterno de redención había asumido un oficio y ese oficio guardaba una estrecha y especial relación con la aplicación de la obra de Cristo a los santos y especialmente con una dotación que daría a la iglesia para que el Evangelio o la salvación no estuviera limitada a un solo pueblo sino que ella se extendiera a todo el mundo hasta los confines de la tierra. Por decirlo así. La era del Antiguo Testamento fue la era del Padre. Vemos al Padre que se manifiesta de una forma especial al pueblo. El Nuevo Testamento en el siglo I, la era del Hijo. El Hijo está manifestándose de una forma especial. La era de la iglesia, el Nuevo Testamento ya puede ser considerada el tiempo del Espíritu. El ministerio del Espíritu como le llama Pablo en Segunda a Corintios. Y Cristo lo que dice es, bueno, esa era especial del Espíritu donde el Espíritu será la persona de la Trinidad que estará obrando y sobresaliendo de una forma especial vendrá en Pentecostés. No significando eso que el Espíritu Santo no había obrado antes. ¿Por qué? Bueno, aunque en el Antiguo Testamento, aunque el tiempo del Antiguo Testamento es el tiempo en el cual el Padre se expresa de una forma más abundante que el Hijo y que el Espíritu, significa eso que la segunda persona de la Trinidad no se manifestó. No significa eso porque cuando nosotros interpretamos el Antiguo Testamento desde luego, vemos a la segunda persona de la Trinidad preencarnada manifestándose. Todas las teofanías que se vieron en el Antiguo Testamento, es decir, todas las manifestaciones visibles, cuando Dios toma la forma de hombres o de seres angélicos visibles, o a lo que se le llama el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, no es más que una manifestación del Cristo preencarnado. Y en la Biblia hay muchos símbolos de Cristo. Cristo se manifiesta, no de una forma clara, pero sí se manifiesta en el Antiguo Testamento. De la misma forma, aunque este tiempo puede ser denominado la era del Espíritu Santo, no significa eso, que el Espíritu Santo no se manifestó en el Antiguo Testamento. Así que nos vamos a concentrar en tres aspectos de los oficios o la manifestación o el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y uno de los aspectos que vamos a estar viendo es el Espíritu Santo en la creación. el Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo en conexión con la creación. Recuerdan que en la clase pasada hablando de los oficios de las tres personas de la Trinidad en el pacto, yo les dije que hay un oficio particular que se le asigna especialmente a cada una de las tres personas. decíamos que el Padre es ¿qué? Que el Padre, bueno, con respecto a la salvación, el Padre es quien el Hijo es ¿qué? Redime y el Espíritu Santo es ¿quién? Santifica. Con respecto a la creación, ¿cuál es la función del Padre? El Padre es el Creador y en la Biblia de una forma especial la creación se le asigna al Padre. El Padre es la fuente del ser. No solamente la fuente del ser del Hijo y del Espíritu Santo y con esto lo estoy dando a entender que el Padre creó al Hijo o al Espíritu Santo pero la Biblia sí nos muestra que el Padre es la fuente del ser del Hijo porque dice que el Hijo fue eternamente engendrado por el Padre no hecho como dice el el credo a la misma vez la Biblia nos muestra al Padre como la fuente del ser del Espíritu Santo porque dice Cristo que el enviará al Espíritu el cual procede del Padre no hecho procede ¿por qué? tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son tres personas eternas porque son el mismo Dios bueno aunque nosotros y la misma Biblia nos muestra que la obra de la creación es una obra especial del Espíritu del Padre no obstante la Biblia nos muestra que las otras dos personas participaron en la creación voy a explicar un poquito más porque sé que eso causa confusión bueno aunque la redención el morir en la cruz es una obra que se le asigna específicamente al Hijo hay un sentido en el cual el Padre también estaba en la cruz porque Cristo dijo yo y el Padre uno somos aunque en este tiempo la labor de santificación y de morar en el creyente le es asignada al Espíritu Santo no obstante el Padre y el Hijo también están en el creyente porque Cristo dijo que yo y el Padre vendremos y haremos morada en el refiriéndose al cristiano así que aunque hay unas obras en particular que se le asignan a una persona específica no obstante siendo que Dios es uno recuerden no hay tres dioses solo hay un Dios siendo que Dios es uno las tres personas de la Trinidad de una u otra forma se ven involucradas en todas las obras que Dios hace se puede decir que en todas las obras que Dios hace el Padre es quien origina todo en la creación el Padre fue quien la originó en la redención o la salvación del pueblo el Padre fue quien originó eso la Biblia dice que fue el Padre quien amó al mundo quien amó a los elegidos no se nos dice que fue ni el Hijo ni el Espíritu Santo no significando eso que ellos no nos saben pero lo que nos quiere dar a entender la Biblia es que el Padre es la fuente el origen de todo que el Hijo es quien ejecuta o por medio de quien se ejecuta todo lo que el Padre origina y que el Espíritu Santo es quien perfecciona o adorna todo lo que el Padre origina y que es hecho por medio de Cristo el Espíritu Santo tiene esa labor estética de adornar y hacer que todo lo que Dios hace sea hermoso y sea perfecto esto mismo se puede encontrar en la creación así que vamos a concentrarnos en el Espíritu Santo en la creación Génesis 1 versículo 1 nos dice que en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía lo que significa eso es que fue el Padre quien originó todo y dice el verso 2 el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas así que el Espíritu Santo lo encontramos aquí luego de que Dios origina la creación moviéndose sobre una tierra o sobre una creación en caos o en desorden dice la tierra estaba desordenada y vacía existía un caos bueno lo que nos muestra este texto al Espíritu Santo obrando en la creación es que el Espíritu Santo no origina la creación ¿por qué? porque la función de la primera persona de la Trinidad es originar todo el Espíritu Santo lo encontramos en la creación después de que el Padre ha sido el manantial y la fuente de todo lo que existía el Espíritu Santo se paseaba como luego Cristo dice en Juan 3 que el viento sopla de donde quiere y para donde quiere bueno el Espíritu Santo lo encontramos en la original creación moviéndose de un lado para otro lado ¿qué era lo que hacía el Espíritu Santo moviéndose de un lado para otro lado bueno la Biblia nos muestra que lo que el Espíritu Santo hacía moviéndose de un lado para otro lado sobre la paz de toda la creación es que el Espíritu Santo estaba ordenándolo y adornándolo todo el Espíritu Santo estaba implantando la semilla de la vida dice allá en Job 26 13 Job 26 13 su Espíritu adornó los cielos la función del Espíritu Santo en la creación insisto no es originar nada esa es una función del Padre el Espíritu Santo toma lo que el Padre crea y el lo adorna lo pone en el sitio perfecto lo embellece luego vamos a encontrar al Espíritu Santo dotando a los hombres para que tengan una función estética y adormen el templo de Dios él sigue siendo ese mismo ser que se encarga de embellecer al pueblo de Dios y a la misma creación dice en Job 33 4 Job 33 4 el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida así que la función del Espíritu Santo en la creación era dar vida a las cosas que estaban muertas era dar vida a lo que estaba muerto y dicen en Salmo 104 30 Salmo 104 30 envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra lo que nos muestra esto relacionándolo con Génesis 1 versículo 2 es que el Espíritu Santo se movía sobre toda la creación generando vida por todas partes por donde el Espíritu pasaba surgía la vida las plantas emergían las flores recibían sus bellos colores las vistosas aves surcaban los cielos los peces grandes y pequeños inundaban el mar el Espíritu Santo pasaba y el iba llenando de color de energía y de vida los profundos mares el Espíritu Santo pasaba y las cristalinas cascadas empezaban a cantar las nubes adornaban el cielo el ejército de las estrellas se ponían en el sitio perfecto las galaxias se organizaban por el accionar del Espíritu Santo la tierra era ubicada en el lugar exacto para la vida en fin el Espíritu de Dios lo perfeccionó todo y luego que el pecado entró al mundo como consecuencia del pecado entró la muerte los hombres las plantas y todo ser vivo moría cuando el pecado entró en el mundo entró el frío invierno en el norte y en el extremo sur causando la muerte de casi todo lo que estaba vivo pero a pesar de que a consecuencia del pecado entró la muerte el Espíritu Santo continuó cumpliendo su rol y el Espíritu Santo sigue paseándose en el mundo y luego de la muerte el genera vida dice el Salmo 104 30 y es un Salmo que les animo que lo lean es un Salmo que nos muestra es un canto hermoso de como Dios le sigue dando vida al mundo y como Dios se encarga providencialmente de cuidar toda la creación y dice el Salmo 140 30 envías tu Espíritu 104 104 30 perdón está allá en la en la diapositiva envías tu Espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra el Espíritu Santo se encarga de que ese proceso de muerte y vida siga y luego que mueren las plantas por el invierno el Espíritu Santo se encarga de renovar la faz de esta tierra y el Espíritu Santo sigue actuando hoy como dijo Edwin Palmer cuando en una fría noche de invierno vemos en la oscuridad del cielo las constelaciones el brillante orión el poderoso cazador cuando vemos en el cielo a la playa o a Marte o a la estrella volar o cuando vemos a la vía láctea en el cielo alabemos al Espíritu Santo por haber adornado los cielos y la tierra así que será que el Espíritu Santo no actuó en el Antiguo Testamento claro que sí esto es algo muy obvio en lo que la Biblia dice pero el Espíritu Santo no solamente actuó en la creación el Espíritu Santo obró en Adán y deseo que nos concentremos un poco aquí el Espíritu Santo también obró en Adán ¿para qué creó Dios al hombre? bueno para que él viva para su propia gloria para que Adán pudiera vivir para la gloria de nuestro Dios y para que él cumpliera el propósito por el cual Dios le hizo se necesitaba que Adán se cumplieran ciertas o sea que el Espíritu Santo lo dotara para que él pudiera hacer lo que Dios deseaba que él fuera en primera instancia para que Adán pudiera cumplir el propósito por el cual Dios le estaba haciendo se necesitaba la habilidad para que él pudiera discernir la mente y la sabiduría de Dios respecto a los deberes que Dios requería de él para que él pudiera obedecer a Dios es decir para que Adán pudiera ser la persona que Dios quería que él fuera se necesitaba que él pudiera conocer la naturaleza y las propiedades del Santo Dios se necesitaba que él creyera que Dios es el único objeto propio de todo acto de adoración se necesitaba que Adán tuviera a Dios como la toda suficiente satisfacción y recompensa en este mundo y en la eternidad para que Adán pudiera ser ese adorador perfecto que Dios estaba haciendo se necesitaba que Adán tuviese una libre irrestricta y perfecta disposición en su ser para cumplir con todo lo que Dios le mandara de tal manera que viviera para Dios pero a la misma vez para que Adán pudiera ser la persona que Dios quiere que él sea se necesitaba una habilidad de la mente una habilidad de la voluntad una disposición en los afectos para que él cumpliera gustosamente todo lo que Dios le mandara y se abstuviera de su pecado bueno todo esto estas tres cosas habilidad para conocer a Dios y conocer su voluntad habilidad para dar una obediencia perfecta sin ninguna imperfección y la habilidad para que la obediencia a los mandatos que le daba Dios fueran una obediencia de corazón no de un compromiso sino de un o sea con un amor sincero hacia Dios todo esto para que pudiera estar en Adán se necesitaba que en él morase el Espíritu Santo ¿por qué? porque la Biblia nos dice que estas cosas son producidas únicamente por el Espíritu Santo quien mora en el creyente cuando nosotros vamos al resto de lo que la Biblia dice vemos que es el Espíritu Santo quien nos da la habilidad para conocer de corazón los mandatos de nuestro Dios es el Espíritu Santo quien nos lleva a una obediencia a nuestro Padre es el Espíritu Santo quien hace surgir en nosotros afectos sinceros hacia la ley de nuestro Santo Dios así que si eso es o pasó en los santos luego de a Adán lo que significa eso es que Adán mismo tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para que él pudiera hacer esto que Dios deseaba que él fuera dijo John Owen un puritano se los leo textualmente por lo tanto se puede decir que Adán tuvo al Espíritu Santo en su estado de inocencia Adán Adán tuvo su poder y su bondad Adán lo tuvo de acuerdo al pacto el cual incluía la posibilidad de perderlo de perder al Espíritu Santo lo cual realmente pasó Adán no tuvo por habitación especial al Espíritu Santo porque todo el mundo era el templo de Dios pero en el pacto de gracia fundado en la persona y sobre la mediación de Cristo sucede lo contrario todo aquel a quien le es concedido el Espíritu Santo para la renovación de la imagen de Dios en él el Espíritu Santo habita en él para siempre es decir no se nos va a ir nunca las tres cosas que menciona aquí John Owen constituyen esencialmente lo que es la imagen de Dios en la persona y la imagen de Dios en Adán fue formada por el Espíritu Santo y una prueba de que esto fue así es lo que nos dice Pablo en Colosenses 3.10 Pablo en Colosenses 3.10 hablando del cristiano él dice y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno recuerden que la misión de esta renovación o recreación o el renacer renacer es una función del Espíritu Santo el Espíritu Santo renueva y cuando cuando dice renueva es que en un tiempo el hombre lo tuvo a causa del pecado el hombre lo perdió pero cuando el ser humano es renacido por el Espíritu Santo todo lo que el hombre perdió cuando Adán pecó es renovado renovado por quien por el Espíritu Santo por lo tanto el Espíritu Santo también moró en Adán él fue quien lo dotó de todas esas cualidades esenciales para que él fuera un fiel creyente por cierto Adán tuvo un gran conocimiento y este tuvo que ser dado necesariamente por el Espíritu Santo cuando la Biblia nos dice allá en Génesis 2 21 al 23 entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y el texto dice de la carne y de la costilla que Dios como hizo una mujer y la trajo al hombre Adán estaba completamente anestesiado la primera anestesia que se practicó fue allá en Edén antes de que entrara el pecado la primera cirugía no para correr por ir algo sino para Dios continuar esa obra de creación Adán no fue consciente de nada de lo que pasó él no sintió ni vio nada anestesia total cuando él se despierta cuando ya él sabe de eso y lo primero que él ve es a esa hermosa mujer que fue lo que él dijo entonces Adán esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona porque fue tomada del varón como supo Adán eso él estaba anestesiado dormido y cuando él ve a esa hermosa mujer él dice esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos y le dio un nombre adecuado un nombre perfecto dijo ella será llamada varona porque ha sido tomada de mi será que él vio su costilla y él vio ahí los los puntos la costura no Dios lo hizo perfecto será que él se levantó ay que dolor tan terrible que me hiciste Dios no él se levantó bien pero él tenía un conocimiento perfecto y él supo que ella procedía de su propio cuerpo y que el nombre correcto debía ser varona ¿por qué? porque el Espíritu Santo estaba en él el Espíritu Santo fue quien le dio ese conocimiento y que el Espíritu Santo estaba en Adán se deja ver por lo que dice Génesis 2 ¿qué dice Génesis 2 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento cuando dice aliento en la versión griega neuma sopló el Espíritu y fue el hombre un ser viviente si interpretamos esto a la luz de la analogía de la fe que es uno de los principios fundamentales para la interpretación bíblica y es que la Biblia se interpreta a sí mismo si interpretamos esto a la luz de la analogía de la fe esto no puede significar más que Dios sopló el Espíritu Santo en Adán bueno si ustedes leen Ezequiel 37 allí vamos a encontrar una imagen parabólica de lo que Dios hizo en Edén dice en Ezequiel 37 versos 9 al 10 y me dijo profetiza al Espíritu profetiza y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos recuerden que eran unos huesos secos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y todo esto no es más que un símbolo de la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo ya hemos visto que el Espíritu Santo en la creación tuvo la función de dar vida por doquier el Espíritu Santo pasaba y iba dando vida bueno lo mismo sucede hoy en la nueva creación en la nueva creación el Espíritu Santo sigue soplando eso lo dijo Cristo en Juan 3 el Espíritu Santo sigue soplando y doquier sopla los muertos nosotros que nos encontrábamos como huesos secos cobramos vida porque el Espíritu Santo viene y nos da vida eso fue lo que el Espíritu Santo hizo en Adán Adán fue llenado del Espíritu Santo Jesucristo mismo en la nueva creación hizo lo que el Padre hizo en la primera creación el Padre sopló sobre Adán y el Espíritu Santo le ha dado vida en la nueva creación el Espíritu Santo sopló sobre los suyos dándole al Espíritu Santo dándonos vida dice allá en Juan 20 22 y les dice que el sopló y les dijo recibid al Espíritu Santo así que cuando Dios sopló sobre Adán Dios el Padre le estaba dando el Espíritu Santo a Adán así que el Espíritu Santo se mantuvo muy activo en el Antiguo Testamento pero quiero que finalicemos viendo al Espíritu Santo en Israel el Espíritu Santo en Israel y creo que el accionar del Espíritu Santo en medio del pueblo antiguo de Dios se puede resumir en todo el resumen que hace Neemías capítulo 9 versículo 20 esta es una condensación él hace una mirada desde el Génesis hasta su tiempo y él mira todo lo que el Espíritu Santo todo lo que Dios hizo lo que Dios hizo en los en Adán lo que Dios hizo en Noé lo que Dios hizo en Abraham lo que Dios hizo en Isaac en Jacob lo que Dios hizo por medio de Monsés de los jueces los sacerdotes los profetas los reyes todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento Él lo resume así y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles ¿cuándo hizo eso Dios? durante todo el Antiguo Testamento durante todo ese tiempo el Espíritu Santo estuvo enseñándole al pueblo miren el Espíritu Santo estuvo sobre los miembros del San Medín que lo encontramos en Números capítulo 11 el Espíritu que estaba en Monsés Dios lo repartió a 70 hombres la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino sobre los jueces un caso muy claro es Sansón Sansón estaba lleno del Espíritu Santo y el podía hacer esas grandes y extraordinarias manifestaciones de fuerza por el Espíritu Santo la Biblia nos dice que el Espíritu Santo estuvo sobre los reyes que el Espíritu Santo estuvo sobre los profetas de allí que es un error decir como algunos dicen que el Espíritu Santo no estuvo presente en ningún creyente antes de Pentecostés cuando ustedes ven en todos estos textos números jueces Samuel encontramos que el Espíritu Santo estuvo activo en medio del antiguo pueblo pero por desgracia dice Isa Isa y a 63 10 por desgracia ellos fueron rebeldes dice Isa y a 63 10 e hicieron enojar su Santo Espíritu y el estuvo activo en el antiguo testamento a tal forma que lo hicieron enojar por tal razón se les volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos que el Espíritu Santo estuvo activo en el antiguo testamento es claro en la primera disciplina eclesiástica que nosotros vemos en Hechos capítulo 7 versículos 50 y 1 no estoy equivocado no ven la disciplina en ese es aquel apóstol Pedro quien le está hablando a los judíos incrédulos y el dice duros de servicio en circuncisos de corazón o sea no regenerados vosotros resistís siempre al Espíritu Santo y escuchen lo que dice como vuestros padres así también vosotros cuando él dice vuestros padres a quien está refiriéndose a los creyentes o a los miembros del pueblo del pacto del antiguo testamento la gente del antiguo testamento resistió al Espíritu Santo lo cual significa que el Espíritu Santo estuvo activo durante todo ese tiempo es más el salmo y el apóstol Pablo dice que no hay quien busque a Dios que todos están muertos que todos se han vuelto inútiles que nadie puede creer en Cristo si no es por el accionar del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no estuvo activo en el antiguo testamento pregunto como pudieron haber sido regenerados los santos en el antiguo testamento y hay cristianos que se atreven a afirmar que los santos en el antiguo testamento no fueron regenerados que ellos eran salvos por obedecer la ley pero esto es falso es falso por lo que Cristo le enseña a Nicodemo si nosotros vamos a Juan 3 allí vemos que los santos en el antiguo testamento fueron salvos por medio de la misma regeneración que el Espíritu Santo hace hoy era lo que el Espíritu Santo hacía antes Juan 3 había un hombre de los fariseos o sea religioso que conocía la ley Nicodemo en el verso 2 este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que tú has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondiendo Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios esto es la regeneración esto es el nuevo nacimiento Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer y escuchen la respuesta que le da Cristo verso 5 respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de alba y del espíritu aquí Cristo habla de la regeneración producida por el espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es y luego Jesús en el verso 10 porque Nicodemo no entendía esto él dice en el verso 10 eres tu maestro de Israel y no sabes esto de la regeneración que es lo que le dice Cristo o sea que es lo que presupone Cristo la enseñanza de la regeneración no es una enseñanza del nuevo testamento es una enseñanza que viene desde el antiguo testamento me extraña en Nicodemo que conociendo tú la ley no sepas esto de la regeneración muchos cristianos se confunden hoy y ellos piensan que la regeneración es algo del nuevo testamento no es de siempre nadie puede entrar al reino de Dios ni pudo entrar en el antiguo testamento si no fue por la regeneración solo que en el antiguo testamento no se utiliza tanto este término sino que se usa otro término y quiero que lo vean Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 Deuteronomio 36 que dice Deuteronomio 37 y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón en el antiguo testamento a la regeneración se le llama la circuncisión del corazón así que nadie en el antiguo testamento pudo ser salvo si no fue por la circuncisión del corazón es decir por lo mismo que Cristo le dice a Nicodemo la regeneración o el nuevo nacimiento así que toda persona que fue salva en el antiguo testamento Dios usó en medio de la regeneración por el Espíritu Santo Efesios 2 y y la Biblia nos muestra que la fe es un don del Espíritu Santo es lo que dice Pablo en Gálatas el Espíritu Santo es el que produce la fe pero cuando ustedes van a Hebreos capítulo 11 usted encuentra un listado muy grande de personas del antiguo testamento que tuvieron no cualquier clase de fe sino la verdadera fe de que otra forma pudieron tener ellos la fe si la fe es un fruto que el Espíritu Santo da es un don que el Espíritu Santo da a la persona así que ellos tuvieron fe por el Espíritu Santo miren de que otra forma pudieron hacer ellos acciones agradables ante Dios y no fue por el Espíritu Santo de que otra manera pudieron orar efectivamente si el Espíritu Santo es quien nos ayuda en la oración así que todo bien espiritual que se forjó en los santos del Antiguo Testamento fue únicamente por el poder del Espíritu Santo ahora de la misma manera como la limpieza de los pecados de los santos del Antiguo Testamento fue dada de una forma prospectiva es decir por la fe en la futura redención y expiación obrada por Cristo de la misma manera los santos en el Antiguo Testamento fueron llenados prospectivamente teniendo la mirada puesta en el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés esa es la razón por la cual insisto que Pentecostés así como la cruz se dio una sola vez en la historia no se puede dar más una sola vez en la historia y beneficio a los santos que fueron antes y a los santos que iban a continuar así que Dios nos conceda poder gozarnos en el Espíritu Santo poder ver las maravillas que el Espíritu Santo hizo y que sigue haciendo y de manera especial que cuando nosotros vemos la creación hay dos perspectivas por las cuales a las personas les gusta ver la naturaleza los ecologistas de todos estos grupos que hay hoy te animan a que ames a los árboles a que ames a las flores a que ames a los amigos no tú debes deleitarte viendo todo esto por una sola cosa porque tú estás viendo el obrar del Espíritu Santo y cuando veas una hermosa flor cuando veas el cielo lleno de estrellas cuando veas las hermosas montañas o el vasto mar lo primero que debes salir de tus labios es un canto de exaltación al Espíritu Santo porque lo adornó todo para nuestro bien y para su Dios y lo sigue haciendo hoy en la iglesia el Espíritu Santo adorna a la iglesia con los dones y cuando usted vea que hay un don en la iglesia que está forjándose no sienta envidia porque no es en usted adora al Espíritu Santo porque el sigue adornando y dando vida a esta creación especialmente a la nueva Dios tenemos gracias a usted Padre nuestro que estás en los cielos te alabamos y bendecimos en esta mañana y especialmente te damos gracias por tu buen Espíritu por tu buen Espíritu al cual enviaste para que nos enseñe por tu buen Espíritu que ha estado activo desde la eternidad por tu buen Espíritu que ha estado activo en esta tierra desde la creación por tu buen Espíritu que nos ha dado vida cuando estábamos muertos cuando no buscábamos a Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados sumidos en la miseria de nuestro mal tu buen Espíritu sopló sobre nosotros dándonos vida y nos sigue dando vida y dones y embelleciéndonos para tu gloria gracias Señor por el obrar del Espíritu permite Señor que podamos ser socios del Espíritu Santo también activos en hacer lo que Él hace en nuestras vidas activos en nuestra santificación activos en embellecer a tu pueblo activos en mostrar la gloria y la hermosura de Cristo en nuestras vidas gracias Señor por tu palabra en Cristo Jesús Amén Preguntas